Siempre tuvo algo de mar y de arena, de noche y de día y una vida vacía. Aquella tarde se miró en el espejo y no supo quién era el que estaba a lo lejos. Sin poder rozar la felicidad, sin poder rozarla, sin poder borrar aquella soledad. Sin poder borrar y así se marchó, se fue con cada frase que escribió, se fue con la derrota y la desilusión. Buscando alguna estrella que la alumbre, buscando un camino que lleve hasta el sol. No quiere caminar sin tonir sol, andando por las nubes se pregunta a quién llamó. Si ella le extrañó de no comprende qué pasó, porque el poeta nunca dijo adiós. Oh 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 El frío invierno se llevó a aquellos años y murió su canción a llegar el venano. Y siguió buscando la felicidad, y siguió buscando, y siguió llorando hasta llenar el mar. Sin poder borrar, y así se marchó, se fue con la frase que escribió, se fue con la derriota y la desilusión. Buscando alguna estrella que la alumbre, buscando un camino que lleve hasta el sol, no quiere caminar sin dormir sol. Andando por las nubes se pregunta a quién llamó, si ella le ha extrañado y no comprende qué pasó. Porque el poeta nunca dijo adiós, jamás se ha vuelto al barrio de los poetas que han perdido la inspiración. Nadie sabe que al mirar a la coneja se olvidó de decir adiós. Y así se marchó, se fue con cada frase que escribió, se fue con la derriota y la desilusión. Buscando alguna estrella que la alumbre, buscando un camino que lleve hasta el sol, no quiere caminar sin dormir sol. Buscando alguna estrella que la alumbre, buscando un camino que lleve hasta el sol, no quiere caminar sin dormir sol. Buscando una estrella que la alumbre, buscando un camino que lleve hasta el sol. Buscando una estrella que tiene con el sol, no quiere caminar sin dormir solnd 요즘. Buscando una estrella que tiene con la estrella que tiene. Buscando una estrella que tiene con la estrella que tiene molestia자� que tiene en ser rara de lo mejor arcángelado. Buscando una estrella que tiene te muestra, la del sol, no quiere caminar y harап party con la estrella que tiene en este lugar. Buscando una estrella que el sol速o, pero se está man hiciendo because en mi defectivo tube hum师, ¡Gracias!